Se largaron la primera carrera, premio, enjoy, última ubicación el 3, Nora Jones, vamos, trata de hacer la delantera el 5, India Smart, 3 cuartos cuerpos la sigue el número 1, Queen Kish, a un cuerpo y medio por fuera el número 7, Discrete Queen, a dos cuerpos el número 4, Moth Queen, a un cuerpo y medio por fuera el número 6, Possible Blink, a un cuerpo y cuarto cierra marcha el 3, Nora Jones, comienzan a volcar el codo, las de la primera ya están en la recta final. Por fuera el número 5, India Smart, la cabeza de ventaja la sigue adentro el 1, Queen Kish, a tres cuartos cuerpos por fuera el 7, Discrete Queen, abierta, corre 4, Moth Queen, por fuera el número 6, Possible Blink, última por dentro el 3, Nora Jones, 250 para el disco el 1, Queen Kish, medio cuerpo, en su busca el 7, Discrete Queen, tercero y descontando, corre 4, Moth Queen en los últimos 100 metros el 7, Discrete Queen, cuerpo y tres cuartos gana la primera y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.